bueno señores estoy desde la barra de acachapa como normalmente muchos le conocen para mí es un placer enorme mostrarles este paraíso desde acá los dejo con este recorrido por toda la calle principal de los ranchos privados así que disfruten el recorrido si ustedes han visitado más de algunos déjenmelo saber a mí etiqueten al dueño díganle miren él te pudiera hacer un vídeo bonito y yo llego con todo gusto así que señores con este paisaje bonito que tenemos al fondo bonito bonito porque es la viva naturaleza así que continuamos qué tal amigos sean bienvenidos al blog del misateco he comenzado con pie derecho el 2022 si es primera vez que usted llega a mi canal le invito a que se suscriba de like comente y comparte en sus redes sociales a mis espaldas el muñeco así que acompáñenme en una nueva aventura bueno amigos sean bienvenidos una vez más a un recorrido hoy este día les voy a hacer el recorrido de la entrada de playa dorada hacia la barrita misma que se encuentra en acachapa no sé si ustedes alguna vez pues me imagino que han visitado por acá y la realidad de las cosas es que en todo momento merecemos un relax señores así que hoy día yo les voy a llevar hasta la pantalla de sus televisoras este breve recorrido voy a hacer un poco rápido porque igual playa dorada es corto usted viene de oriente a poniente desde allá hacia acá usted va a venir y va a llegar a la playa buenos días nos vemos al final de todo señores que les ofrece algo bonito playa dorada igual es como una colonia de ranchos una colonia de billetes eso es playa dorada una colonia de ranchos de billetes ahí están con todos los jóvenes trabajando así que yo he venido a grabarles este pequeño recorrido si usted llega a reconocer alguno de estos ranchos y ha venido a visitarlo pues déjeme saber en los comentarios usted y más que solamente usted uy un perro usted sabe como como son por dentro porque en realidad yo desconozco como serán los ranchos he entrado algunos pero quizás no han sido a todos he entrado como a 23 ranchos a los cuales hemos venido en algunos a trabajar otros porque nos han invitado alguna fiesta cita pero hasta ahí nomás verdad miren aquí tienen túmulos un hombre que se llama rancho los abuelos mención no apagada pero algún día me ven el vídeo y quieren que salga bien los bonitos igual máquinas hay una máquina para jugar para buenas máquinas qué bonitos señores bueno y cabe destacar que playa dorada tiene un sector donde poder depositar la basura y ir tranquilos haciendo las cosas como dios manda verdad hay que tener limpia la naturaleza nuestro entorno miren qué paisaje como dijera charles cinewan qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito qué bonita la lluvia que viene señores así que miren qué excelente está esta mañana como les digo este es un sector de puro rancho privado aquí y este se llama cadaqués 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 yo voy a mi carril mate usted haga sea el suyo buen día el señor llega a la casa a sacar copias rancho palmeras del paraíso wow unos otros al fondo señores que excelente casa tortugas llame los gatitos bueno nada más quería grabar este pequeño recorrido se los voy a editar bonito para que ustedes si más de alguna vez han venido a un rancho de esto pues lo visiten y hagan turismo local señores la idea de todo esto es mostrarles a ustedes que tienen diferentes tipos de ranchos por esta zona el camión de la basura del camión de la basura señor verá que se llevan todo eso los de la basura ok vamos a detenerlos un momento a que ellos hagan su labor miren alcaldía de Iguatán en acción señores qué bueno por ellos jóvenes qué bueno por ellos porque la realidad de las cosas es que ellos se andan ganando el pan de cada día andan y miren qué bonitos los caballitos que han colocado ahí están chulos sus caballitos un día a ver con todo ya casi termina la faena tan bonito caballo sí cómo se llama este rancho la criollita se llamaba por visto va a tener un nombre chivo por los caballos de seguro le van a poner un nombre de rancho así como al estilo México fue así estaban bonitos los caballitos ya pues fíjese bueno y los jóvenes ellos están ganando el pan de cada día señores aquí venimos pasando pues prácticamente enfrente del cementerio municipal de Santa Isabel de Guatán muy conocido como el de Playa Dorada y los jóvenes acá Castillo Hoover mamma mía mamma mía y Castillo Hoover como nombres de Inglaterra verdad este se llama Don Diego Beach House bueno voy a meter por allá a aquella zona y luego vamos a salir a la carretera pero nada más quería mostrarles a ustedes un poquito de lo que el caracol se llama aquí venimos directo a la Bocana señores por si algún día ustedes visitan como les digo pues ya les queda el recorrido grabado para que así más adelante pues ustedes digan bueno yo quiero ir a tal parte Playa Dorada quiero ir a la Bocana quiero ver cómo está la situación y pues quiero darme mi despaviso miren aquí esta zona a la que les vengo a mostrar ahorita vienen bastantes personas a pescar pues al parecer andan algunos por ahí bueno vamos a ir a ver cómo está chido miren qué bonito plaza y todo qué sol está bien vacío está hoy verdad porque el otro día estaba lleno de agua jajaja hola ah ya y yo no sabía eso de la verdad miren ya tienes dieta se la apreciaron bueno señores miren ahí está la cabrilla baña qué está comiendo qué onda cómo te va todo bien jajaja qué fresquito se ve señores miren es un día un día un día como para venir a bañarse a bañarse al río miren ya que la supere ya supérame dije la muchacha allá al fondo ya supérame bueno nos fuimos señores vamos a terminarles de grabar este breve recorrido al final del día pues agradecido con todos ustedes me encontraron los de la basura aquí hacen una buena recolección de basura no vamos a hacer excepciones ya que la realidad de las cosas es que pues me imagino por la zona de los ranchos por eso le ponen un poco más de interés a la situación pero esto debería de ser en toda la comunidad no sólo donde hay plata pero bueno los alcaldes tienen tienen sus como les diría su favoritismo ellos pueden decir que no pero tienen su favoritismo a mí no me van a dejar mentir así que venimos saliendo aquí de donde ustedes pueden venir a disfrutar la barra de acachapa señores qué bonito qué bonito señores igual por acá un buen bonito lugar y aquí miren ustedes van de regreso a la zona de los ranchos y acá salimos a la vía nuevamente y allá enfrente está el cementerio municipal ah algo que les quería comentar voy a hacer una breve parada donde está el rótulo acá mismo aquí andan chillonas estas pastillas se supone que este lugar es una área protegida ahí dice miren señores está el rótulo donde dice área natural protegida playa dorada beneficio del bosque de manglardes barrera protectora contra inundaciones y tsunamis paso migratorio de aves espacio de pesca purificación de agua no lo digo yo lo dicen las personas que en realidad saben manejar este tipo de ecosistemas así que señores eso es muy bonito cuando usted venga y visite estos lugares no bote la basura llévesela porque la basura viene con nosotros y la basura se va con nosotros no haga lo que está acá miren en todo esto alrededor hay mucha basura miren que bolserillo señores o sea que si usted viene a vacacionar y visitar por favor evite hacer este tipo de aglomeraciones de basura llevémosla porque al final de todo pues contribuimos a que esto no sea de mayor riesgo para las mismas personas que habitan los lugares verdad ah miren les voy a ir a mostrar también algo que vi por allá que es donde dice bienvenidos a Playa Dorada y bueno por donde va el jefe en la moto ahí están los rótulos que los van a encontrar ustedes viniendo de este sector de la calle desde allá por donde viene aquel vehículo así que yo desde acá continúo con el recorrido y me voy a tomar una fotografía nada más así que continuamos señores para que ustedes vean de primera mano como es la vía los dos accesos que tenemos desde acá desde el sector de la carretera litoral para que ustedes puedan acceder a la zona habitacional de los ranchos que se encuentra en Acachapa y Playa Dorada así que continuamos con el video señores respetemos y hagamos buen uso de las indicaciones que nos da FIAES dice que es el fondo de inversión ambiental de El Salvador bueno señores como les venía diciendo este es un lugar donde las personas pues miren como botan basura sinceramente no le dan el cuido necesario al ecosistema señores no entiendo el por qué nosotros los seres humanos me incluyo por qué nosotros los seres humanos somos tan cochinos por qué no me explico la realidad de las cosas es que deberíamos de ser un poco más más educados hombre ya uno de adulto ya no es un niño ya no tiene que andar tirando la basura en en donde sea al parecer ya hay una ley que que va a multar a las personas y están multando con miles de dólares a las personas para que pues hagan buen uso de sus desechos verdad porque en realidad no podemos seguir contaminando el mundo ya demasiado carro hay imagínense el montón de basura tirada como muchas personas se inundan por las mismas acciones de de uno mismo y de ellos mismos también porque en los lugares digamos yo viviera en una ciudad y tirar una basura contribuir a que eso pues te pase facturas futuras qué bonito dijera Charlie si me van a ver estas vistas señores miren qué vistas tan increíbles las que tenemos acá en Playa Dorado señores si no tenemos nada que envidiarle a otros países del mundo vistas bonitas verdad me gustaría entrar a un potrero de eso ya voy a ver por dónde ahí se ve como que entra algo pero esta es la calle prácticamente que encontras viniendo de Sonsonate a al puerto de la libertad cuando este bueno se me traba la lengua dijo aquel cuando venís de Sonsonate repito hacia el puerto de la libertad señores por toda la litoral pasando el puente de acachapas allá a su mano derecha van a encontrar acá esta calle que los va a conducir hacia la zona residencial de ranchos de gente de puya de billete verdad o gente que también ha ido a luchar por su futuro y pues que bonito porque ellos han logrado han logrado hacer hacer eso eso de poder ver miren los chivos los chivitos hoy macizo como estamos sudado un montón de chivos allá hay allá hay trabajo verdad ya mismo ahí trabaja la morena uy bien sudado anda chapián anda chapián de esto está bien lo bueno que hay sombrita si no tuvieran todos estos palos quien sabe como fuera si bueno lo dejo gracias buen día miren señores que un montón de chivos un montón de peludos le llamamos nosotros la vida del campo es bonita señores sinceramente fíjense que este video ha salido de la nada yo vine a pagar el recibo del agua si usted llegó hasta este punto del video pues le invito a que se suscriba de like comenta y comparta porque yo no se cual cantón va a ser el siguiente que voy a visitar en mi motopedorra no aguanta pues ir a tan la velocidad en algunos lugares pero despacito me voy en primera verdad y llegamos y grabamos pues si jejeje miren que bonito señores igual aquí ustedes enfrente tienen una opción es como un mini una mini tienda donde tienen de todo por lo que veo últimamente entonces ustedes llegan acá y dice entrada playa dorada verdad entrada a playa dorada aquí quizás van a hacer algo no se van a poner algún rótulo o no se o adelantar y me retrocedo con el retroceso de la moto jajaja acá al parecer como que van a hacer algo pero es como les digo ustedes vienen de Sonsonate no hay donde perderse ustedes vienen de Sonsonate mano derecha van a ver este rótulo siempre ha estado y pues creo que a futuro van a tener uno bonito bueno esperemos que sí así que ustedes entran por este sector y van directo a la zona residencial de ranchos de gente que pues sí algunos que tienen plata otros que lo han construido con su esfuerzo y pues los tienen en alquiler en diferentes páginas yo quisiera contactarme con algunos de ellos para darle publicidad pero en realidad pues no me salió el chance igual cabe destacar que en varios puntos he visto basureros y eso es muy importante educar a las personas para que tiren su basura en los lugares respectivos bueno y acá terminaría ahí el recorrido verdad así que lo terminamos acá y gracias por haberlo visto gracias por ver haber visto este recorrido y gracias por el apoyo señores como les digo tienen una opción de una tienda por acá tienda Meli y ustedes pueden venir a refrescarse la bocana como estaba aquella familia allá no olviden dejar su like comentar compartir y sobre todo darme ese apoyo nos vemos hasta la próxima no sé desde dónde Dios me los bendiga